Muy buenas noches, a esta hora hay 58 incendios forestales activos en todo el país, según la Comisión Nacional Forestal, aunque no representan un riesgo inmediato para la población. Sí han consumido cientos y cientos de hectáreas. En Veracruz hay cuatro incendios en la región de las altas montañas. Han afectado hasta ahora 125 hectáreas, ahí tiene imágenes. En la sierra de Zaragoza, en Nuevo León, también se reportó la quema de una extensa zona de matorrales. En el municipio de Atizapán, en el Estado de México, esta tarde lograron extinguir el fuego que inició desde el jueves en el Cerro de la Abiznaga y que se extendió a otros sitios como el Bosque de los Servios.